Estamos entrando en lo más fuerte de la época lluviosa y las calles se ponen peligrosas para los conductores. Por eso las autoridades del tránsito de nuestro cantón hacen un llamado para que imágenes como estas no se vean en nuestras carreteras. Uno de los aspectos que los conductores descuidan y que pueden ocasionar alto peligro para los choferes y sus acompañantes son los carros con pocos cuidados. Tener en cuenta el estado mecánico del vehículo, énfasis en el estado de las llantas, estado de frenos, que las escudillas trabajen bien y pues más que todo guardar la distancia, ¿verdad? Y estar atento al trabajo del conductor que es solamente conducir el vehículo, no estarse distrayendo. Otro aspecto y que los conductores a veces olvidan es evitar los excesos de velocidad, pues con terreno mojado la posibilidad de un accidente puede aumentar en un alto porcentaje. Bueno, principalmente el exceso de velocidad. Podemos ajuntarle a esto el estado de las llantas, pueden estar llantas desgastadas, entonces no secan la carretera, por decirlo de esta manera, ¿verdad? El canal de evacuación del agua pues no es el indicado y ya sea el derrape o qué sé yo, mal estado de los frenos. Y muy importante las luces, es otro punto que el tránsito pide tener muy bien cuidado, máximo si se cruza por algún terreno montañoso, que hay varios en nuestro cantón. Claro que sí, pues el estado de las luces también, lógicamente cuando está nublado en la carretera, por decirlo así, en el Cerro de la Muerte, pues estar atento a los captadores de luces, lo que comúnmente llamamos como ojos de gato, y ante el encandilamiento de otro vehículo, en el sentido contrario, en el Cerro de la Muerte, pues estar atento a la línea derecha, la línea continua derecha, que es la que nos va a indicar si vamos bien sobre el carril. Consejos valiosos que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte en una época lluviosa, que promete ser más fuerte con el paso de estos meses.